Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a ver un vídeo muy súper, súper rápido en el cual te voy a decir cómo puedes subirte el carro de la inteligencia artificial, lo que son las AIs, artificial intelligence, y ganar comisiones. Atento, atento, porque el mercado se abre para más oportunidades de un negocio para nosotros como marketers, como afiliados, y tenemos que aprovechar este tirón de la inteligencia artificial porque todo el mundo está hablando de ella, porque es un trending, y porque todas las herramientas que ya existían, ya estaban antes de ChatGPT, estaban ahí, pero ahora tienen más visibilidad con toda la visibilidad que está dando ChatGPT, pero no es la única. De hecho, con ChatGPT todavía no se pueden ganar comisiones, no es un producto que nosotros como marketers o como afiliados podamos promover, simplemente lo estamos haciendo porque es algo que va a cambiar completamente el panorama del marketing y de la vida en general. Así que, ¿cómo puedes subirte tu amigo marketer al carro de la inteligencia artificial y ganar comisiones? Muy sencillo, buscando productos de inteligencia artificial y promoviéndolos. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. ¿Cómo los vas a promover? Vía TikTok, vía Shorts, vía Instagram, en sin todas las redes sociales, con anuncios de pago. Hay un montón de opciones. Tú simplemente tienes que unirte a estos programas y ganar comisiones. Mira, te voy a mostrar esta hoja que tengo yo. ¿Ves? Esta es una hoja que tengo yo aquí. Y estos son programas de inteligencia artificial que ya estaban antes de ChatGPT, pero que ahora están tomando importancia. Están tomando importancia porque todo el mundo quiere hacer estas cosas y se están mostrando alternativas a lo que es ChatGPT. Tenemos, por ejemplo, RyZonic, que es esta. Tiene programa de afiliados. Tú simplemente entras a la web, te das de alta y con eso ya puedes empezar a promocionarla. Esta es la descripción que yo ya la tengo aquí. Es una herramienta que es amigable con el usuario. Ves aquí lo tengo. Es amigable con el usuario. Tiene una excelente interfaz. Ayuda a generar contenido. Revisa la legibilidad. Expande las sentencias y hace posts muy rápido. Está también Articles Forge, Word.ai, iWriter, Articulu, bla, 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 bla. Jarvis, desde luego que es una plataforma completita de copyright. Genera artículos, blogs, otros contenidos. Y luego viene el precio. Este es gratis. Bueno, solo pagas lo que tú gastas. Esta, por ejemplo, tiene cinco días de prueba gratuita. Esta tiene tres, siete. Pago por suscripción. Esta tienes que pedir tú un demo. Esta es gratuita. Esta otra también es gratuita. En fin, tú aquí ya simplemente tienes que promover estas herramientas y ganarte dinero cuando la gente compre con tu enlace de afiliado. Es como todo lo que hacemos como afiliados, pero con inteligencia artificial. Tú te unes a estos programas y ya lo tienes. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar el acceso a esta página por si te interesa. Le voy a quitar mis enlaces de afiliado y tú la tienes ahí para que la puedas consultar. Aquí mira, está Jasper, Surfer, Artic Forge, Word.ai, GSA y MK4.ai. También aquí estas herramientas son todas de inteligencia artificial y son de pago. ¿Ves? Este es un asistente de escritura, asistente de escritura, asistente de escritura. Este es un video robot que está súper de moda ahora mismo. También el Pictory, este es una para compresión de imágenes, optimización, en fin, etc. Yo te voy a dejar también el enlace a esta página para que tú no tengas que estar buscando por ahí todos los programas de inteligencia artificial que están ahora mismo en el mercado. Y tú ya puedes descargártela y darte de alta para que puedas ganar dinerito promocionando la inteligencia artificial de esta manera. No todo es ChatGPT. Ahora mismo tenemos que aprovechar el tirón de ChatGPT para promocionar el resto de herramientas que van arrastrando a la inteligencia artificial con ChatGPT. Bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este mini video de cómo puedes subirte al carro de la inteligencia artificial, empezar a promocionar todos los programas que están surgiendo relativos a los contenidos en automático, a toda la automatización y puedas generar unos ingresos extras para ti y tu familia. Aquí abajo te dejo los enlaces para que tú puedas acceder a los programas. Quítale todos mis enlaces de afiliado para que tú los cojas limpios. Entres si te interesa y empieces a crear contenidos para promocionar estos softwares, estos programas y generes unos ingresos extras. Marketer, te envío un abrazo muy grande. Te deseo un gran, gran día. Y recuerda que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos! Gracias.